Dices que tienes pensando tan solo en hacerme feliz ¿Y qué darías la vida si fuera preciso por mí? ¿Y si no estoy acorrado a las cosas con bien valor? ¿Y qué no hay en el mundo un amor parecido a mi amor? Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor, dímelo delante de ella Si no estoy acorrado, aquello será en mi nombre Dímelo delante de ella, deja yo decidir Dime una vez más, dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta que Que no soy más que reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar de amor Déjame a esas palabras y si es que aún te queda mal Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor, dímelo delante de ella Dímelo delante de ella, no me mientas más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella Dímelo delante de ella, no me mientas más